Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Qué bonitos! Se miran con un uniforme. ¡Bravo! Se me dicen aplausos. ¿Cómo están? Bien. ¡Qué bueno! Me alegra. Me disculpo porque la clase la empecé hasta ahorita, ¿no? ¡Muchas tardes! Disculpas. Hola. Me siento como si están en la escuela. Así nos tenemos que sentir, como que están en el aula de clases, pero virtual. Hola, Eileen. ¿Cómo está? Bien. Hola, Eileen. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¡Qué bueno! Me alegra. Bueno, ya solamente falta Eduardo que se está uniendo. Vamos a ver, los voy a saludar a cada uno. Hola, Valeria. ¿Cómo está? Bien. ¡Qué bueno! Me alegra. Gracias a Dios. Me alegra. Excelente. Y, Emily, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Qué bonito se ve en tu uniforme, ¿verdad? Sí. Bueno, como les decía, les pido mil disculpas, pero tuve unos problemitas con la conexión. Se fue la luz y tuve que reiniciar la computadora y acababa de terminar clases. Entonces, bueno, vamos a ver. El día de hoy, ¿qué van a hacer el día de hoy? Que sea una exposición. Una exposición. Excelente. Vamos a ver qué hace Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Cómo está? Hola, Eduardo. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Me alegra que estén bien. Bueno, vamos a iniciar la clase de computación del día de hoy. El día de hoy es una clase expositiva. Voy a pasar lista para ver quiénes están. Y se van a parar en frente de su cámara para ver si andan con su uniforme. Y sé que algunos no sabían. Pero tienen que andar con su uniforme. Los que no, pues, los felicito porque se conectaron y fueron puntuales. Así que se me dicen aplausos. Bueno, permítanme unos minutitos. Vamos a pasar lista. Vamos a ver. Adriana, Camila. No está. Aileen Zelaya. Presente. Ajá, muy bien. Valeria Fonseca. Presente. Ok, muy bien. Josué Calek no está. Bueno. Continúo con... La siguiente. Emily. Presente. Cristian Portillo. Presente. Eduardo Zapata. Presente. Presente. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a iniciar la exposición del día de hoy. ¿De qué se trata? ¿Qué hemos estado hablando anteriormente en la clase de computación? Las partes internas. Las partes de la computadora. Las partes de la computadora. Ajá, las partes internas. O sea, cómo es nuestra computadora por dentro, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas. Ajá, bueno. En este momento... Vamos a empezar con las exposiciones. Y vamos a ver. Voy a empezar con los alumnos de primer grado, ¿verdad? Camila. Camila, pero no está. A ella le tocaba la memoria RAM. ¿Qué le tocaba, Camila? Aprende. Aprende memoria RAM. Repitan después. Memoria RAM. Memoria RAM. Memoria RAM. Ajá. Mi memoria RAM. Esa parte le tocaba a Camila dibujarla, pero no está. Bueno, vamos a continuar con Hayley. Hayley, a usted le toca el disco duro. ¿Realizó su dibujo, Hayley? Es el disco duro. El canel, el musiquero. Enseñanos su cartel. Es el disco duro. Vamos a ver, Hayley. Enseñanos su cartel. Sí. Sí. Hayley, ¿no? Hayley. Ajá. Ahora, díganos qué partes tiene ese cartel. ¿Qué dibujo es ese, Hayley? Es tocar para música. Ajá, para música. Pero es de nuestra computadora, ¿verdad? Hayley. Hayley. ¿Ustedes tienen los dibujos? Ajá. Muy bien. Hayley, va a repetir conmigo. Va a repetir conmigo las partes de este disco duro. ¿Me escucha? Sí. Ok. Va a repetir conmigo. Este es su dibujo. Ya lo veo. Ya lo veo. Y aquí están sus partes. Repita conmigo. Cabezal. Cabezal. Ajá. Motor. No sé si puedo creerlo en el suelo. Sí. ¿Qué te digo? Motor. Motor. Platos magnéticos. Platos magnéticos. Magnéticos. Vamos. Magnéticos. Ajá. Muy bien. Ahora, alimentación. Alimentación. Ajá. Muy bien. Ahora, bus. Bus. Ajá. Ahora, conexión. Diga. Conexión. PSB. Dígalo. PSB. Ajá. Muy bien. Muy bien. Excelente. PSB. Conexión. Ajá. Muy bien. Entonces, su dibujo fue un disco duro. Diga conmigo. Disco duro. Ajá. Muy bien. Ahora, muéstrelo. Párese de nuevo y muéstrelo a mí y a sus compañeros. Párese de nuevo y muéstrelo a mí y a sus compañeros. Excelente. Muy bien. Aplausos para Haylin. Muy bien. Listo, Haylin. Ese dibujo usted lo va a guardar. Le va a decir a su mamá que lo guarde porque ese dibujo lo vamos a pegar en el laboratorio de computación. Así que no lo vaya a arruinar, no lo vaya a botar. Guárdelo, ¿sí? Sí. Ok. ¿Le ayudaron a dibujarlo, Haylin? Sí. Sí. Ajá. Muy bien. Listo. Vamos a continuar con la siguiente alumna. Valeria. Vamos, Valeria. A Valeria le tocó el procesador. Vamos, Valeria. Micro procesador. Vamos. Me voy a caché. Ajá. Procesador matemático. Ajá. El casurado. Ajá. Memoria caché. Ajá. Comprecesador matemático. Ajá. Sistema de control remoto. Micro. Sistema de control del micro, del micro. Y memoria caché. Muéstrenos su dibujo, Valeria. Excelente. Excelente. Enséñalo. Párese. Póngase de pie en frente del teléfono para verlo mucho mejor. Excelente, Valeria. ¿Te ayudaron a dibujarlo o usted solita lo hizo? Ajá. Jonathan. 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 Jonathan le ayudó. Mi hermano. Excelente. Y yo. Ajá. Muy bien. Aplausos para Valeria a todos. Aplaudámosle. Aplausos para Valeria a todos. Muy bien. Aplausos para Valeria a todos. Aplausos para Valeria a todos. Felicidades. Vamos con la siguiente, con el siguiente, con la siguiente alumna. Emily. Emily Martínez de segundo grado. Vamos a ver a Emily. Le tocó dibujar el cable, bus de datos. Vamos, Emily. Aplausos para Valeria a todos. Vamos, Emily. Muéstrenos. Emily, la estamos esperando, corazón. Vamos a esperar un minuto a Emily, a ver qué sucede. Profe, tiene problemas en internet, profe. Ah, ok. Listo, ya la escucho. Hay problemas con el internet. Sí, entiendo. Listo, que ponga. Listo, Emily. Listo, que ponga el dispositivo que recibe la importión, cada país de estar en un cable óptico. Co, 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 el, todo, le, tu, aná. La, capaz, se. Conectan esta, con la, para conectar, o, o, tu, wo, discos. Intermedio. Intermedio por el punto vía a la información en forma de intermedio. Ok, muy bien, Emily. Dígame quién le ayudó con su dibujo o usted solita lo realizó. Listo. Continuamos con el siguiente alumno. Muy bien, aplausos para Emily. Lo hizo muy bien, Emily. Aplausos. Excelente. Continuamos con el siguiente alumno. Cristian Portillo. Cristian nos va a hablar de la fuente de poder. Listo. Profe, buenas tardes, compañeros. Esta es mi pequeña posición. Ajá, muy bien. Pues esto lo que me llamas aquí es especificación de la fuente. Y esto lo que me llamas acá es conector de corriente para la pantalla. Y esto, esto, la, la, alimenta, lópez. Esto cuadritos que me llamas. ¡Au! Estos. Estos. ¿Qué es lo que me llamas? Esto me llamas. ¡Au! Esa rojita. Ate. Y esto, esto es un tipo de alimentación. Un tipo de alimentación para dispositivos. Y esto, lo rojito que me llamas aquí, la que ahí está como un lector de voltaje. Y el ventilador que me llamas aquí es el ventilador. Esto, esto se llama conector de corriente para la fuente va al estovilatador de voltaje. Gracias, profe. Esta es mi pequeña posición. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Aplausos para Cristian! ¡Lo hizo muy bien! ¡Todos vamos a aplaudirle a Cristian! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Y qué bonito! Se miran con el uniforme todos. ¡Listo! Vamos a continuar con el siguiente alumno. ¿Quién es ese siguiente alumno? Sí, profe. Ajá. El siguiente alumno es el alumno Eduardo. Eduardo nos va a decir un poquito de la importancia de conocer nuestra computadora por dentro. Hola, profe. Hola, profe. Hola, Eduardo. ¿Cómo está? Bien. Listo. Hola, profe. Hola, la cárcel de la computadora. Ajá. La computadora es una colegión. Ajá. Yo… Interlado. ¿Otra vez? Son la… Ajá, otra vez. La computadora es una colección de sus muestros y les miramos de que puede tratar de ayudar a la mente. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Nos puede enseñar su cartel mate cerca para que lo podamos ver todos? ¡Excelente! ¡Muy bien Eduardo! ¡Aplausos para Eduardo! ¡Profe! Yo no le enseñaba mi dibujo, ¿verdad? Sí, me lo tiene que enseñar más de cerca. ¡Muy bien! ¡Listo! Bueno, vamos a ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En este momento me van a enseñar todo su cartel en frente de la pantalla! ¡Porque necesito hacerles una hermosa captura de pantalla para que se miren en el informe de la maestra! ¡Profe! ¡Profe, yo lo pegué! ¡Profe, yo lo pegué! Sí, pero lo pueden acercar. ¡Acérquenlo con el teléfono! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡A la cuenta de tres la tomo a la fotografía! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Aplaudense ustedes mismos! ¡Desean un aplauso ustedes mismos! ¡Abrácense! ¡Excelente! ¡Muy bien! Bueno, vamos a ver, van a sentarse y vamos a ver un pequeño video que nos habla de la importancia de conocer nuestra computadora. Ya sea por dentro, por fuera y por fuera. Por fuera ya la conocimos, ¿verdad? Conocimos que es el mouse y todo eso. El día de hoy aprendimos cómo es por dentro, ya hemos aprendido, ustedes lo dibujaron, vieron cuáles son las funciones, etc. Entonces, en este momento, les voy a apagar el micrófono para que puedan ver el video. Y olviden de ver el video. Ok, muy bien. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a ver! Voy a apagar el micrófono a todos. No lo enciendan. Para que puedan escuchar bien. ¡Listo! ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que tu computadora era más que solo un monitor y un teclado? ¿Y que entre el clic del ratón y lo que veías en video había algo que captaba tu intención, la entendía y la concretaba? ¿Qué es ese algo? ¿Son gremlis? Imaginemos que podemos encogernos hasta el tamaño de un... Si desmontaras tu ratón, verías que es una máquina muy simple. Tiene un par de botones y un sistema para detectar el movimiento y la distancia. Puede que tengas un ratón óptico que hace estas mediciones con luces y sensores, pero los viejos las hacían con una bola dura de goma y unas ruedas de plástico. Pero es el mismo concepto. Cuando haces clic en el botón del ratón, este envía un mensaje a la computadora con información sobre su posición. Al recibir el clic del ratón, el subsistema básico de entrada-salida lo procesa. Este subsistema funciona como los ojos, los oídos, la boca y las manos de la computadora. Básicamente, proporciona a la computadora una forma de interactuar con su entorno, pero también actúa como barrera para evitar que el CPU se abrume con distracciones. En este caso, el subsistema de ES decide que el clic de tu ratón es bastante importante. Oye, CPU, aquí tenga un clic. El CPU o unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora. Así como el cerebro no ocupa todo el cuerpo, el CPU tampoco, pero igualmente dirige el espectáculo. El trabajo del CPU consiste en buscar instrucciones en la memoria y ejecutarlas. Así, mientras tú escribes y escribes, tal vez más rápido, como unas 60 palabras por minuto, el CPU está buscando y ejecutando miles de millones de instrucciones por segundo. Sí, miles de millones por segundo. Instrucciones para mover el ratón por la pantalla, para ejecutar ese reloj del escritorio, para reproducir la radio de Internet, gestionar los archivos que estás editando en el disco duro. El CPU de tu computadora es un haz de la multitarea. Pero, madre mía, en este momento está llegando un clic muy importante. Dejemos todo y atendamos eso. Hay programas para todo lo que hace el CPU. Un programa especial para el ratón, otro para el reloj, otro para la radio de Internet y otro para las letras que envían desde el teclado. Cada programa fue, en principio, escrito por un humano en un lenguaje de programación legible, como Java, C++ o Python. Pero los programas humanos ocupan mucho espacio y contienen mucha información innecesaria, por eso se compilan, se reducen y se almacenan en bits de unos y ceros en la memoria. El CPU se da cuenta de que necesita instrucciones para atender este clic del ratón, así que busca la dirección del programa del ratón y le envía una petición al subsistema de memoria en busca de las instrucciones allí almacenadas. Cada instrucción del controlador del ratón se busca y se ejecuta debidamente, porque el CPU se entera de que se hizo un clic en el ratón cuando el cursor estaba sobre la imagen de un botón en la pantalla del monitor. El CPU le pregunta la memoria por el programa del monitor para descubrir cuál es ese botón. Y ahora, el CPU tiene que preguntarle a la memoria por el programa del botón, lo que significa que el CPU necesita que el programa del monitor le muestre otra vez el video asociado al botón y así sucesivamente. Digamos que hay muchos programas que intervienen mucho antes de que veas iluminarse el botón en la pantalla cuando haces clic en él. Así, la simple tarea de hacer clic con el ratón implica visitar todos los componentes críticos de la arquitectura de tu computadora, los periféricos, el sistema básico de entrada-salida, el CPU, los programas y la memoria. ¡Y ni un solo Gremlin! Ok, muy bien, excelente. ¿Entendieron cómo es nuestra computadora por dentro? Que nuestro CPU es un cerebro. ¿Qué es nuestro CPU? Un cerebro. Ajá, que este cerebro... Un cerebro de la computadora. Ajá, muy bien. Así como nosotros tenemos un cerebro, ¿a dónde lo tenemos? Arriba de la cabeza. En la cabeza, ¿verdad? Adentro. Y nuestro cerebro hace que... Profe, y aquí puede mirar todo lo que él mira, ¿verdad? Ajá, muy bien. Todo lo que está tapado con piel. Sí, muy bien, porque no lo podemos andar descubierto, ¿verdad? Bueno, así es nuestro CPU. Así como ustedes dibujaron esas herramientas, todo eso está dentro de nuestro CPU. Todas esas herramientas que ustedes dibujaron y son las que ayudan a que tenga un mejor funcionamiento. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Vieron cómo es nuestra computadora por dentro? Ok, muy bien. Bueno, muchas felicidades por haber prestado atención y por haberse preparado para su exposición. No olviden subir, tomarle fotografía a su cartel y subirla a la plataforma para que yo les pueda colocar los puntos. Listo. Hasta luego. Nos veremos en la próxima clase de computación. Adiós, profe. Adiós, cuídense. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, yo también los quiero.